¿Qué es el Chile Frito? Y de encuentros con las tradiciones mexicanas. Es el lugar donde está cerrado mi ombligo, así nada más. Y eso significa que aquí, en un pueblo debajo de un maguel, está mi raíz. Y nunca la podré sacar, porque así es la costumbre de mi gente. Cuando te entierra tu ombligo, pues siempre tienes que volver a ser. Bueno, yo creo mucho en que las tradiciones me acompañen. Si no tengo mi rebozo, creo que sin rebozo me siento desnuda. Y siento que no me va, no me siento pareja sin rebozo. Eso es bien importante para mí. Claro, sabemos también los rebozos varían en sus estilos y colores, depende del lugar de nuestro país. Y eso yo lo agradezco mucho. A cada lugar que voy, he podido ya sea comprar o tener la presencia de alguien que me lo obsequia. Yo como estudié el textil indígena, esa fue mi especialidad como antropóloga, estudié los símbolos de la indumentaria. Muchas veces se representan momentos históricos en los pueblos, en las ciudades de México, a través de los símbolos que portamos las mujeres y que tejemos o que hacemos. Estos adientes, por ejemplo, son de unos diseñadores jóvenes que se llama A.B. Rara. Y está hecho de una combinación de palma tradicional, la canastita, que han estado haciendo ahora. Últimamente se tejen estas cosas más pequeñas. Más bien, desde que soy pequeña yo me acuerdo que se hacían cosas en miniatura. Es como parte de nuestro folclor hacer esto. Me parece muy importante participar en temas que a veces quizá la gente desconozca, ¿no? La donación de órganos es un tema delicado. Mismo con mi propia madre le tiene un poco de temor al tema. Pero en mi caso yo soy donante y digo, si tengo algún accidente, pues yo donaré mis órganos. Y creo que depende de cada quien, ¿no? Pero creo que vale la pena pensarlo, pensar en que podemos salvar vidas al ser donadores.